Música Bueno, estamos en el mes de noviembre y es un mes también clave para ir adelantando las compras navideñas. Bueno, quizás todavía un poquito temprano, pero hay personas que son muy precavidas y bueno, pues ya vienen al mercado a hacer sus compritas, sobre todo del marisquito, que luego igual se nos sube un poquito más, pero bueno, aquí en el Nene vamos a encontrar siempre lo mejor de lo mejor. Así que vamos a entrevistarle para ver lo que nos cuenta, cómo se prevé ya lo que son las fiestas navideñas. Bueno, aquí en el Nene... Buenos días, España, ¿cómo está mi Marbella? Buenos días. Bueno, yo digo que siempre que en este mes la gente ya compra, bueno, yo ya he visto ya comprando juguetes, el marisco, muy importante, que luego siempre se sube un poquitín más de lo habitual. Tengo que comprar marisco que los juguetes de Amazon, por mi madre de mi alma, porque el marisco sube más que los juguetes. Claro, y no, que se come, el juguete se tira al final, muchos niños no acaban ni de abrir la noche de Reyes. ¿Cómo se creen esas navidades? ¿Cómo lo estás viendo tú ya? Ay, Dios mío, yo quisiera que fuera la mitad que las navidades pasadas. Esperemos que no estemos confinados, esperemos, esperemos. Porque no sé cómo lo vamos a hacer, vamos. Yo por mí no, porque nosotros contamos con uno mejor que con cero, porque nosotros tenemos que abrir, porque somos alimentación. Pero me duele cantidad lo que está pasando en el resto del país, que estén confinando buenos días a las personas que no se puedan buscar la vida, es muy doloroso, la verdad. Esperemos que Dios nos dé un poquito de tregua y la podamos pasar por lo menos en familia y no cada uno en su casa solito. Bueno, pues si lo tenemos que hacer en la casa, pues lo vamos a hacer de la mejor manera. Y si podemos acompañar la mesa con algunos de estos productos, que tú nos vas a recomendar y nos vas a decir cuáles son los productos más típicos que se venden para las fechas navideñas. En Navidad lo que tiene la merluza, tiene el rape para la cazuela, para la sopa de marisco, algún pescadillo a lo mejor al horno, como una lubina, una buena merluza, una buena media merluza con la parte del cogote, el marisquillo de costumbre, una patita de pulpo para pasarla en aperitivo a la entrada. Eso es parte del pescado. Después hay quien se pone su pavo, su cordero, su... Es Navidad. ¿Qué hay en tu mesa el día de Navidad? Normalmente, buenos días, normalmente lo que jamás en la vida me falta es la pata de cangrejo. Eso es por costumbre, porque me parece que el día que yo no tenga patas de cangrejo voy a tener mala suerte, ¿no? Yo soy de los que se suben en lo alto de una silla para comerse las 12 uvas, para que Dios me mantenga cerca de él y no me recoja antes de tiempo. Y bueno, ¿en qué fecha tú recomiendas que se vaya ya comprando para ir guardando para el día de Navidad? Yo, como todos los años digo, entre el 25 de este mes y el 8, el 10, el 12 del otro, es la mejor fecha. O sea, a partir de esa fecha todo pegó en subidón. De eso el carabinero ya ha subido este año. El carabinero ya, yo he tenido esta mañana carabineros y estaban a 65 euros. La semana pasada los tenía a 60 y el anterior a 52. ¿Y es lo que espera ya para la fecha? El carabinero, el carabinero, el que vaya a querer que lo vaya pidiendo ya, porque se va a pillar a los de ellos. Oye, que éxito tiene tu atún, ¿eh? También, porque además está delicioso. Hemos conocido. Ahí está, bueno, que hicimos hace semanas pasadas, hicimos el reportaje, que estaba aquí también el dueño del barco, el ruso, que bueno, que ya vemos que lo trae fresquito, ¿eh? Que esto no... Y además, ¿dónde está tienda? Mañana viene uno también, este ya queda medio, mañana viene otro. Tenemos una hamburguesa de atún insuperable. Vaya, ¿sabrá que probarlo? Insuperable, tengo la mejor hamburguesa de atún. Voy a hacer un McHamburguesa en vez de un McDonald's. Ya lo veréis, ya lo veréis, lo voy a patentar Rusia. Porque hay que estar loco para salir de tu país y que te den el mérito que tú tienes. Y yo estoy loco ya, ahora me falta salir del país y que me den mi mérito. ¡Qué modesto! La verdad es que eres una biblioteca, además nos encanta hablar contigo porque siempre tienes historia. Ahora justo nos estabas contando una historia también. Y bueno, ¿de dónde saca tantas cosas? Pues hija mía, porque llevo aquí toda la vida y cuando yo hablo con Dios, que soy creyente férrimo, yo creo en Dios, no tengo por qué creer en nadie más ni en palabras de los demás. Yo creo en mi propia doctrina y creo en Dios al 100%. Y siempre le digo, Dios mío, si un día me quitan la memoria, antes quítame la vida, que yo muera con la conciencia como la tengo. Sí, es una maravilla. Bueno, ¿cómo va el cuento? Bueno, el de la estrellita que ya nos contaste aquí en situ, que era precioso. Pero yo creo que tienes en mente ya otro mixtito. ¿Un cuento? ¿Quieres? Te voy a contar uno de Navidad. Dice que había un gran shogun. Un shogun era un alcalde antiguamente en tierras de emperadores, en la antigua China. Y el shogun tenía fama de ser muy buen hombre. De hecho, este hombre, de los impuestos que él recogía, porque el shogun, como ahora los políticos vivían de lo que los demás trabajaban, pues él hacía escuelas para chicos que eran huérfanos. Ayudaba a la mujer que era viuda, que eso antes en China estaba muerta de por vida, porque si no había machos en su casa estaba muerta. Y el hombre hacía unas obras muy benéficas. Entonces había un templo de monjes budistas, y habían hecho un gran templo para alabar a Buda. Pero le faltaba el dinero para las puertas. El gran monje le dijo a uno de sus subordinados, llégate y mira, habla con este shogun, que es una gran persona que seguro que nos va a ayudar. Bueno, pues el hombre se pegó su semana de viaje. Y cuando llegó, estuvo como cinco días esperando en la puerta del palacio del shogun a que la atendiesen. Cuando le tocó su turno, y le dijo al shogun, ¿qué os trae a mí? Y él le dijo, gran señor, sabemos de su bondad para con el pueblo y su bondad para con los demás. Y nosotros hacemos buenas obras. Nosotros nos dedicamos a ayudarle al pueblo. Y hemos hecho un templo para alabar a Budas. Y queríamos que usted nos ayudara porque no tenemos dinero para las puertas. Entonces, el shogun empezó a reírse de una forma escandalosa. Y cuando el hombre acabó de reírse y el monje estaba indignado, le dijo, oh gran señor, ¿y de qué os reís tanto? Y el shogun le contestó, ¿para qué quiere la casa de Dios puertas? ¿Qué es lo que tenéis que guardar? Una buena reflexión, ¿eh? Sí, es de todos, ¿para qué quiere puertas? Bueno, una reflexión muy bonita, que si pensamos en ella, podemos entender muchas cosas. Y bueno, y que muchos se cojan este cuento también y sean mejores personas también. Porque, bueno, si es shogun o... Da igual, da igual. La bondad no entiende ni de colores ni entiende de religiones. Se es bueno con cualquier religión y se puede ser bueno con cualquier color. O sea, eso, cuando apagamos la luz o somos todos negros y cuando la encendemos estamos todos más claritos. O sea, qué tontería más grande. Lo que hay que hacer es buena persona y acostarse todos los días con la conciencia tranquila. Y si no has hecho nada bueno, al menos no haber hecho malo para nadie, ¿no? No hace falta que tú seas el arcángel San Graviel, no hace falta. Lo único que hace falta es que no le hagas daño a tu prójimo. Y con eso, Dios te va a beneficiar. Pues muchas gracias por esas cosas tan bonitas que nos cuentas siempre. Que estamos siempre, de verdad, acordándonos de ti. Y ahora en esta fecha, pues ya sabes que vendremos un poquito más adelante para ver ya todo lo que entre para las fiestas navideñas. Y estaremos aquí para rogarlas. Seguiremos contando historias. Pero siempre historias que nos dejen algo, ¿no? Una moraleja, ¿no? Porque escuchar una historia que no te dice nada ni te enseña nada no es perder el tiempo, pero tampoco estás ganándola. Bueno, como la estrellita que nos llegó al corazón, la verdad. Muy bueno. Bueno, pues ya prepararemos también alguna receta fácil para la Navidad, para no trabajar mucho. Algo sencillito, con recomendaciones siempre del N, por supuesto. Y para no tener que fregar muchos platos luego, que después la más de cosas es la criada de la casa. Y no, así sí que no. O se come todo a la vez y disfrutamos todo a la vez o no va a estar la marmota para dentro y para afuera, porque como que no. Muy bien dicho. Ole, te lo aplaudo. Gracias. 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 Gracias.